Mostrarán todo lo aprendido. Durante dos días los estudiantes de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón darán a conocer todos sus talentos y todo lo que aprendieron en este año 2024 en los conciertos de fin de año. El viernes 29 de noviembre será el taller coral dirigido por Juan Matamoros. También la camerata inicial dirigida por Brenda Zamora, la camerata intermedia por Andel Méndez Hernández, la banda inicial también por Juan Matamoros Elizondo, la banda elemental que también dirige este joven y la orquesta intermedia por José Jiménez Camacho. Mientras que el sábado 30 de noviembre las presentaciones serán a cargo del canto infantil por el profesor Michael Granados, flauta dulce por Juan Matamoros, camerata elemental Brenda Zamora, Brunca Jazz y Big Bang que dirige José Elizondo y la banda sinfónica dirigida por José Jiménez Camacho. Todos estos conciertos serán a partir de las 6 y media de la tarde en el Teatro de BMS en Palmares en Daniel Flores. Los conciertos se realizarán 29 y 30 de noviembre en el Teatro BMS a las 6 y 30. También serán gratuitos y en estos conciertos podrán presentar el trabajo de los conjuntos. En los recitales es el trabajo individual, en los conciertos es el trabajo de conjuntos, tenemos la Big Bang, la banda sinfónica, la banda inicial, la banda elemental, la orquesta, las cameratas y el Brunca Jazz. Todos ellos estarán presentando viernes 29 y sábado 30. Unos grupos el viernes, otros el sábado, por lo tanto son dos conciertos distintos para que puedan asistir a los dos, ojalá, todo el público y son gratuitos. Estas actividades se realizan propiamente con el apoyo de la Asociación de la Escuela de Música Sinfónica, al igual que también por supuesto la Universidad Nacional, la Municipalidad de Este Cantón y el Ministerio de Educación Pública.